A ver, ahí ya vuelvo a compartir. Aguárdenme un segundo. Aguárdenme un segundo. A ver, aguárdenme que no encuentro. A ver, aguárdenme un segundo. A partir del punto cuatro, por favor, interpretar y comparar la resolución como les tenía comentado. La parte conceptual con lo que tiene que ver concretamente con el macomologado. Y después van a tener que sintetizar a través de un cuadro sinóptico, de una tabla o de un escrito, lo que quieran. Los elementos o los recursos más destacados que ustedes consideren de la resolución. Más o menos quedó. ¿Ya han hecho lectura de la dos sesenta y uno? Me parece que me perdí una parte, porque recién me ingresé. Ah, a ver. Elementos más destacados. Ah, está ahí. Les resumo el trabajo. Cuarenta minutos para trabajar, cinco para exponer, uno por grupo. Les recomiendo hacer una lectura exhaustiva a partir del punto cuatro. Y van a tener que comparar los conceptos que se dan en la dos sesenta y uno con un marco de referencia que es el de ustedes, de que decidan en el grupo trabajar. Realizan un cuadro sinóptico con los elementos más destacados que ustedes consideren que les va a servir para recordar, no memorizar, recordar la dos sesenta y uno. Nada más. ¿Quedó claro? Bien. Sí. Ahora, lo que vamos a hacer para que tengan los cuarenta minutos, por favor, vamos a salir todos del Zoom. ¿Sí? Así los incorporo y los mando a los grupos. ¿Ok? Bien. Tenemos que cerrar todos el Zoom, por favor. ¿Listo? Cerramos. Cerramos.